Gracias y buenas tardes, Marta Eugenia Esquivel, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se encuentra sumergido en una polémica y en el ojo de las críticas por parte de los diputados, tan así que la están convocando para que comparezca ante el plenario legislativo a raíz de las últimas polémicas que ha estado ocurriendo en la institución y que también señalan a la presidenta ejecutiva de la Caja. Vamos a ver la información que hemos preparado sobre lo ocurrido en el plenario legislativo y lo que cuestionan los diputados. Lo que parecía iba a ser una sesión sencilla con la aprobación en segundo debate de los proyectos de la Torre de la Esperanza, se convirtió en el lapso para que los diputados descargaran su molestia contra las acciones polémicas de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel. De hecho, los legisladores aprobaron una moción para que compadezca en el plenario. Mire, señora presidenta, usted ya no puede ganar eso, claramente, y tiene que devolver la plata, tiene que devolver la plata que le pagaron de más. Ah, no, doña Marta Esquivel, presidenta de la Caja, a la que le pagaron de más, más de millón y medio de más cada mes, dice, no, no, yo no quiero devolver eso, voy a preguntarle a mí de plan. Doña Marta Esquivel, con todo el respeto, paguele a la Caja y renuncie de una vez, porque lo que está haciendo usted es una carebarrada. Como Costarricense, en realidad estoy dolida de la actitud de la señora presidenta ejecutiva de la Caja. Primero, porque me parece, me parece una vergüenza la actitud que ha tenido. Yo creo que si uno tuviera amor propio no haría ese tipo de acciones. Y sobre todo duele más cuando uno ve el contraste de el expresidente Álvaro Ramos poniéndose las órdenes del Estado para devolver lo que corresponda. Y por otro lado, la representante de este gobierno haciendo completamente lo contrario. Y no nos olvidemos que la semana pasada la Contraloría la denunció por maquillar estudios actuariales con base en los cuales la Junta Directiva de la Caja tomó la decisión de congelar el portafolio de inversiones de la Caja. Vean la gravedad del asunto. Por maquillar cifras fiscales, en Brasil destituyeron a Dilma Rousseff de la presidencia. Los diputados oficialistas defendieron las acciones de Esquivel, pero los ánimos no bajaron, ya que se cuestiona la construcción de los hospitales de Cartago y Limón, su salario, los estudios financieros, entre otros. Cínica, sinvergüenza, mentirosa. Así tratan a la mujer que en otros discursos defienden. Consultar al Mideplan es legal, consultar al Mideplan es un derecho que se tiene como para tener criterio, para tener documentación y como se ha dicho, consultar al Mideplan es reconfirmar un criterio de la Contraloría. Más bien, ¿qué señal más grande de que se respeta la institucionalidad de este país? Los proyectos de la Torre de la Esperanza quedaron para el lunes. Hay que esperar cuándo será la fecha en que comparezca la presidenta ejecutiva de la Caja. Sin embargo, lo ocurrido en el hospital de la anexión de Nicoya, además del tema de los salarios y el estudio financiero, más los problemas del hospital de Cartago han sido lo que ha generado y encendido la polémica aquí por parte de los legisladores. Desde el Congreso, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11.